...más importante desde el día de la imputación al gobernador del Departamento Central, estamos hablando de Hugo Javier, y otras personas que acompañan al mismo en este escándalo a nivel nacional, ya hace un buen tiempo, bueno, ahora la Fiscalía ha recordado todos los elementos necesarios para la imputación de él y de 14, 15 personas más, César, ¿verdad? Así es, Álvaro, son 14 personas más las que fueron imputadas, y principalmente, bueno, la noticia se centra justamente en el, sería líder de este grupo, según la Fiscalía, porque es el gobernador del Departamento Central, estamos hablando de Hugo Javier González, él, junto con otras 14 personas, fueron imputadas por la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, los hechos de lesión, por los motivos de imputación, fueron hechos de lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal por obras fantasmas de la gobernación de Central, según informó la Fiscalía, esto se daba a conocer un poquito después del mediodía, por medio de las redes sociales, la Fiscalía daba notificación o informaba acerca de la imputación que se llevó a cabo a Hugo Javier, quien, de momento, está apartado del cargo de gobernador. Si bien la Fiscalía no pidió medidas sobre Hugo Javier, ya sea prisión preventiva o prisión domiciliaria, pero sí le prohibieron acercarse a una cierta distancia a las oficinas de la gobernación. Recordemos que todo este escándalo ya había saltado en junio, en junio pasado, todos se preguntaban cómo es que la Fiscalía no tomaba cartas en el asunto, sin embargo, entró la CETA a investigar, ellos llegaron también a la conclusión que efectivamente hubo cosas o elementos contundentes para imputar a Hugo Javier debido a una faltante importante o una forma de justificar los gastos que se dio. Y todo esto también fue informado a la Secretaría de Anticorrupción, que también se sumó a este pedido de intervención a la Fiscalía, así como dije también la Subsecretaría de Estado de Tributación, quienes hablaron de una supuesta falsificación de facturas. Pero bueno, ya está la imputación hecha. Así está en el horno, Hugo Javier. Vamos a tener seguramente más tiempo esta semana para hablar acerca del caso del gobernador del Departamento Central, Hugo Javier.